Le dijimos que podían transportar cualquier tipo de carga. Hoy, que los ve trabajando en la calle, también sabe que su eficiencia es rentable. Porque cada día son más las empresas que ahorran el dinero que otras gastan en transportes. ¿Por qué no le prueba uno al nombre de su empresa? Utilitarios Volkswagen. Mientras andan, andan y andan, usted gana y gana y gana.